Ahí arrancamos, sí, 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 ahí arrancamos en el Twitch, bienvenidos, una nueva noche, estamos acá con el Shadow, estamos acá con el How, y después van a venir los nuevos invitados, ¿eh? ¿Qué tal? Nuevamente, nuevo sábado, sábado gaming, comenzado de Rainbow Six, auspicia este hermoso momento, auspicia este hermoso momento, con lo que ya nos viene auspiciando desde el día que empezamos, jabón simbensito, te limpia bien el culito, muy bien, claro que sí, y arranca, arranca nomás, así, a cara de perro, a cara de perro, vamos, sin miedo, ¿sí arriba? Sí, sí, arriba, la derecha, ¿cuál? ¿de qué parte? ¿de arriba? ¿mi derecha? ¿qué pasa? ¿qué pasa? Ay no, la tiene muy lejos, UUUUUUU. Uuuuuhhhh ¡KIMUN es en la casa! ¡Madaf*****!!! Ahí está, eh Ahí, ahí escucho, ahí lo escucho Ahí lo escucho Ahí Puede ser, a ver A ver, vamos a ver el lado del lion A ver donde le cae Ahi el tipo me jajajaja, la voy a salir de bien, amigo no puede ser, boludo, no puede ser, boludo demoró una banda de prenderse eso, que onda? si, porque... porque el guamai, si, el guamai dale, amigo, estoy adentro ya, eh? yo estoy acá... no, amigo, el guamai, retrocede no, amigo, otra vez otra vez, en serio, boludo pero, pero, boludo, pero pero, como voy a retroceder si ya estoy adentro, boludo no, pero, que te metes a tu lado, que estabas tu metido pero, amigo, metido, amigo no, amigo, no es así no, amigo la baltica te toca eh, 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 eh te pongo por la suelda arruin se siente arruin 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 el Ah, ni se la esperaba. Bueno, bueno, voy a descubrir que muevo. Llenalo de fuego al fondo, Howe. Ahí, atrás del escudo ese. Hay otro más, hay otro más. No tenés nadie, tenés al Warden recién ahí. Recién a la izquierda tenés al Warden. No, amigo. No, amigo. Andá más adelante. No. Ah, pete, a casa. La cabeza está por la izquierda. Por la izquierda, amigo, me dice. No, pero la cabeza... La balquilla es así. Dale, amigo, cubríme. ¿Me vas a cubrir? Sí, ¿cómo te cubro? Qué sé yo, arreglate. Vete, 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 huye. Me fui, me fui. ¿La podés hacer, Rappel? Sí, mira el Rappel que le hago. Uh, me pegué. Me pegué como me pego con la cocaguita cuando voy a la discoteca. No, no, no estoy por la enfrente. Cuidado que se arregla. No, hay reinicio de una. No, aquí no. Toma, sí, ahí está. Ahí está, boludo. Esta. Sí, sí. Esta va a tirarme una bombita. Sí, está apuntando. Toma, la que le... Sí, va a pasar acá. Sí, escucho. Uy, pasó con de todo, eh. Pasó la Iana... Uy, pasó la Iana con de todo. Me vio, sabe que estoy acá. Tengo el Sedax. ¿Tenés gente más ahí? Sí, tengo más gente. Tengo otro más. Tengo el último. ¿Dónde? ¡Ay! En la misma. ¿Dónde, dónde? Uy, es que no me dejamos marcarlo más. Viene, viene. Ya está sumando. Ahí está. ¿Vamos? ¡Muede! No, permíteme. Yo voy a dar la visita. Vamos a encontrar como una casa de la ciudad de Buenos Aires. ¡No! ¿De dónde? ¿Arriba? La escalera, sí. Pues la bomba está afuera. ¿Quién entró? ¿Quién entró? ¡Shh! ¡Para! ¡Nocólo 15 minutos! ¡Vamos a 10 minutos! ¡Nocólo 5 minutos! el sonido me confunde el sonido está roto si, si, si me faltan ay mirá vos rompo, rompo, rompo rompo también, oh bueno uy, boludo voy a entrar por arriba no dios, dios me maté a uno que no sé cómo pero me mataron a mí no te lo hago no te lo miro es una cosa lo hago como veis no te lo entras a ver no te lo entras a ver tengo que falta apuntar más abajo che che, ¿tenés para abrirme acá? vos amigo, si, si, si ¿tenés para abrirme? si dale 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 dale, abrime acá, adelante dale dale dale, abriste ahora acá pin, pum, pum, pum flukman, listo listo, listo bien está ahí, lo vi si, lo vi, lo vi, pero bueno no sé no lo maté yo, o si me lo durmió ah, me lo durmió ah, me lo durmió? ah, bien voy a entrar voy a entrar eh dale dale dale, que estoy hasta la pija boludo dale dale, cubrime hoe no tengo visión cubrime hoe hijo de puta eh no me da el coso ah, la concha de su madre la concha de su madre viejo la concha de su madre viejo la concha de su madre boludo le pongo un escudo atrás le pongo un escudo, no, no puede ser viejo tengo que hacer todo yo jajajaja le salen a bien cada 15 años le salen a bien le salen a bien he dado toda la suerte de nadie en esos juegos fíjate lo que te dice el chabón a terra ¿me droneas? droneame si hay alguien para la entrada nada más dale droneame nada más drone, dronea tarde ¿hay una trampa acá en la puerta? no, no, no listo pum, hijo de puta no hay otra cosa no hay otra cosa de las cosas amigos, revisa bien, revisa bien porque creo que se hace la cara ¿podemos romper esto o la...? ok se adelanta se adelanta nooo me congelé justo eso fue de FPS, julio no fue un lagazo ¿a tí también tenía un lagazo? sí, no ¿acá donde le dio? pero La agarraron justo cuando le iba a matar La concha de la vieja del SIGUE Buena No puede ser No te rindas, no te rindas 1 Casi boludo Ay la concha de ese huevo Ay la concha de su puta madre Eh